Estas imágenes se grabaron durante la Guerra Fría. Bajo condiciones controladas por autoridades soviéticas, por lo que no había investigaciones independientes. Leningrado, 1970. Aquí Katia Novikova carga uno de sus experimentos más controversiales. Como pueden ver, se concentra tanto en el corazón de la rana desde el principio, haciéndolo latir más rápido y luego más lento. Y entonces, al final, deja de latir. Katia afirmó que tenía poderes heredados de su madre y de sus padres. Katia. Katia.